Hey como estan gente espero que la esten pasando de lo mejor Antes de empezar este video ya sabes deja tu like y suscribete para mas contenido de identitip Y ahora si vamos a lo que vamos y son las habilidades del nuevo superviviente Que las estan viendo aqui en pantalla que se ve super genial Lo que podemos ver primero es que va a ser como un tipo portal de la pristes Que se va a poder cargar que eso esta bien genial Y lo que tambien podemos ver es que como que vas a poder estunear al cazador con eso Si pueden ver como que se lanza y como que lo tipo estunea como si le hubieran tirado un palet o algo Y eso esta genial al momento osea no se como funciona eso Y lo que podemos ver tambien es que para que esa cosa funcione como que le tienes que pegar el iman al cazador Este video se ve como se lo esta botando y de ahi se acerca y se puede alejar Eso esta genial eso es como para que cuando te vaya a dar el golpe o algo Tu te puedas alejar super rapido pero como tu lo quieras estunear Simplemente como que te acercas el super rapido y como que lo estuneas practicamente Osea esta super genial y lo que me encanto es que va a ser para kitear Eso esta bien genial que va a ser para kitear wey Porque tiene que ser para kitear si o si Osea si no tuviera estas como tipo habilidades para estunear al cazador y todo eso Asi que esta genial la neta Osea es lo unico que pueden ver hasta el momento Estas son las habilidades la verdad que no me lo esperaba como seria esto Hubiera estado chido que tu se lo pudieras pegar a un superviviente y como que lo pudieras atraer hacia ti Eso estaria bien genial la neta eso estaria super genial pero creo que esta ya muy roto Si que nada mas esto serian las habilidades la verdad que me dejo impresionado Y ahora solamente queda esperar a que salgan gameplays o algo mas Simplemente aqui podemos ver las habilidades con bots Que esta bien genial la neta Osea wey yo quiero que salga Recuerden que apenas esta en la prueba Asi que tienen que ver todas sus habilidades Puede que cambien algunas cosas en el momento Aunque no creo Pero esta genial esta genial la neta Esta genial ya quiero que salga wey Maldito minero salia Pero nada mas espero que te haya gustado este video Ya sabes deja tu like y suscríbete para mas contenido de identity Y ahora si nos vemos hasta la otra Seguimos aquí ya Bye